...de enero, que administramos distintos pronósticos con Jorge, pone dudas para el 8, 9 y 10, nosotros decimos que disfruten, porque va a ser un fin de semana sin lluvia, el fin de semana largo, 8, 9 y 10. Yo avalo el 10, que va a ser soleado con 35 grados de marco. ¿Y 6 y 7 tenés algo? Porque son los días claves donde la gente va, ¿a Catamarca o a la reducción? Nublado, va a estar nublado por suerte, tengo varios amigos que van, así que nublado, con 24 de máxima el día 6, el día 7 con 23 de máxima, bastante lindo, van a ayudar las nubes. Muchas gracias. Bien, nos vamos a ir a Tafí del Valle, ¿tiene el pronóstico para Tafí del Valle? Ahí tenemos imágenes que nos está entregando Charlie, que se fue de compra, para ver qué pasa con el aceite, qué pasa con el azúcar, qué pasa con las hierbas, qué pasa con frutas, con verduras. ¿Hay que llevar desde acá o allá ha encontrado un poco más barato? Decía Álvaro Aurane que años atrás la gente compraba más barato ahí en la zona de Tafí del Valle, hoy se ha dado vuelta la moneda, diríamos. Charlie, ¿cómo se presenta este mediodía en Tafí del Valle? ¿Qué tal Omar? Con 25 grados era la máxima para hoy, estamos en 26 en realidad, algunos, por ahí escuchamos algunos estruendos, algo de truenos por ahí, que seguramente va a llegar a la lluvia, o está anunciando, a pesar, yo le voy a cambiar la cámara, a pesar de que tenemos un cielo totalmente despejado, pero acá en Tafí del Valle puede pasar de todo. Hoy estuvimos recorriendo los lugares, llegamos a una verdulería que muy amablemente nos recibieron, y pudimos hablar con César, que nos atendió ahí, para contarnos. Es una verdulería donde la gente, mucha gente elige ir a comprar por mayor, y algunos ahí por día, que encuentran precios bastante accesibles, así que lo invitamos a compartir la nota, si le parece. Y bueno, los precios los estamos teniendo accesibles por el tema de la gente que tiene bajos recursos acá, para que puedan llevar algo a su casa. Y la gente, durante la semana hay gente local, muy poca gente que viene de turismo, los fines de semana sí tenemos más gente, pero tratamos de mantener los precios accesibles para todos. ¿Qué es lo que lleva la gente habitualmente? Y lo más necesario que lleva es de verduras, papas, cebollas, zanahorias, zapallos, y frutas también, pero las frutas están en un incremento bastante alto ahora. ¿En cuánto está la papa, en cuánto está la cebolla, el tomate? Sí, la papa esta semana hubo aumento por el tema de la lluvia, está a 400 el kilo, la zanahoria a 400 que también subió, la cebolla la tenemos a 200, y a ese precio lo mantenemos mayormente. ¿Lo que es verdura? Lo que es verdura. ¿Y lo que es fruta? Lo que es fruta, sí, eso están bastante más caros. Están subiendo más, más que se acerca la fiesta, sube más. ¿Qué es lo que se lleva habitualmente de fruta? De fruta lo que serían manzanas, bananas, durazno, y los precios entre 800, 1500, lo más caro que está es la palta, 5000, 5000 el kilo de palta. ¿Qué es lo que por ahí, bueno, viene por ejemplo una familia tipo que viene a pasar un día, un fin de semana por ejemplo en Tafí del Valle, y lleva por ejemplo, si tienen que llevar verdura y tienen que llevar fruta, ¿qué es lo que lleva habitualmente? Y tratan de llevar combinado, combinado, tratan de buscar precios, y como les digo acá, es una verdulería que hacemos venta por mayorista y minorista. Y tratamos de tener todos los precios accesibles, porque hay muchas cosas que están pidiendo mucho más caro en San Miguel, y nosotros las mantenemos acá, que no suben, pero nosotros las tenemos en mal precio. Porque en el mercado hay un precio, acá hay otro, el transporte y todo, lo mantenemos. ¿Ustedes con el reabastecimiento están bajando cada cuánto a San Miguel de Tucumán, y cómo encuentran los precios de un día, una semana a la otra? Bajamos dos veces a la semana para renovar toda la verdura nueva, por ahí los lunes, miércoles, cuando nos falta algo, pero es los días que estamos trayendo. Y bueno, en el mercado no se sabe, un precio está hoy día, el otro día pones otros precios, todos los días cambian. Bueno, ahí Omar, le contábamos un poco a la gente dónde van a poder encontrar precios accesibles también, llegando a Tafí del Valle, a unas dos o tres cuadras del centro de Tafí del Valle, un lugar totalmente descongestionado por cuestiones de tránsito, digamos, es un poco más amplio, y además la gente elige ir ahí. Nos contaban 70 pesos o la unidad, digamos, el huevo por unidad. En algunos lugares se lo encuentra 100, por ejemplo. Y también pudimos recorrer algunos lugares, por ejemplo, fuimos a ver, digamos, precios de mercadería, en este caso el pan en Tafí del Valle usted va a encontrar a 720 pesos. Encontramos azúcar a 880 pesos el paquete, a 780 pesos el azúcar suelta también, que usted lo puede encontrar acá en Tafí del Valle. El aceite que varían entre 600 y 1000 pesos, dependiendo la marca también. Así que bueno, para contarles más o menos el tema del arroz, 780 a 1400 pesos. Ayer me preguntaba de la yerba usted, 810 a 1160 pesos, dependiendo, como le decía, marcas, ya sean de primeras marcas o segundas marcas de yerba que puede encontrar también en Tafí del Valle. Charly, iniciando el mes de diciembre, hoy estamos comenzando el mes de diciembre, dentro de los corredores inmobiliarios de la Cámara, ¿cómo están con la expectativa? Ya hay varios contratos cerrados, hay la reserva, ¿cómo se está manejando? ¿Con qué expectativa para este mes de diciembre, especialmente la última semana de diciembre? Bueno, mejor dicho, ahora tenemos un fin de semana largo, que va a ser el próximo 8, ya hay una expectativa bastante importante, porque en este momento ya hay 60% de reservas, y se espera llegar al 90, 98%, que es la expectativa, y también un poco como el análisis anticipado a lo que podría ser la temporada de verano en Tafí del Valle. Convengamos que los precios se están manteniendo, porque estamos en temporada baja, pero van a comenzar a subir a partir del 1 de enero. Bueno, durante el fin de semana, ¿qué pronóstico tienen ustedes para este fin de semana, Charlie? Bueno, se esperan temperaturas entre 25 y 26 grados, según lo que dice el Servicio Meteorológico, en la máxima y en la mínima estamos en 16, 18 grados. Hay noches que son muy cálidas ahora acá en Tafí, ¿no? Así que por ahí como que invita un poco a salir también, tal vez, qué sé yo, hacer un asado el fin de semana. Hoy, por ejemplo, fuimos a una carnicería donde el asado está en 4.050 pesos, bueno, depende del corte, ¿no? A 1.500 pesos, que era lo que usted me preguntó también ayer, por ejemplo, para tener un panorama. Vamos a... Hemos comprometido en este caso a esta gente de la carnicería para que nos cuente cómo se preparan para lo que va a ser el verano, porque los precios son inestables, Omar. Ellos por ahí no nos querían dar muchos precios porque, bueno, lamentablemente, hoy tienen un precio, mañana van a tener otro, la semana que viene van a tener otro, porque está subiendo constantemente, eso es lo que nos decían. Más allá de que usted ayer decía, el dólar está bajando, pero lo que son comestibles alimentos que están subiendo constantemente y por ahí es muy inestable, ¿no? Exactamente, incluso está hablando de una inflación cercana al 12% para el mes de noviembre y 20% para el mes de diciembre. Tengo un amigo, no sé si seguirá teniendo una carnicería, Jorge, ahí en Tafí del Valle. En su momento tenía una carne de primera calidad. ¿Sigue estando, Jorge, con su carnicería o no, Charlie? ¿Estaba en el centro de Tafí del Valle? ¿Usted me está hablando del que fue intendente de Tafí del Valle o es otro Jorge? No, no, Jorge, ah, justo, Jorge, ya pura estorca. Exactamente, sí, 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 todavía tiene la carnicería, tiene también un mini mercado, así que, bueno, la gente, es un lugar también bastante accesible por respecto a los precios también, ¿no? Y está en el centro de Tafí del Valle. Bien, lo esperamos para el próximo contacto en una carnicería a ver cómo están los precios, querido Charlie, a disfrutar del fin de semana. Que tenga buen fin de semana, hasta luego.